¿Y qué dicen, Minimighties? ¿Están listos para poner a prueba este patio de juegos? ¡Viva! ¡Estoy listo! Soy amarillo y también brillo cuando visto de verde o carbón. Soy poderoso y así yo gozo, sabroso al horno, también al sartén. Cresco en medio de la selva, dice quien me muerda. ¡Qué delicioso! I'm Power Plantain. Power Plantain has energy and builds strong bodies for you and me. Power Plantain is the key to build strong bodies for you and me. Olvida el gimnasio y con mi potasio juega hasta la nochecer. Técnica de energía y mucha alegría para captarle fuerte a mi poder. Siempre busco a un adulto que me cocine, por favor, para darte todo mi poder y todo mi sabor. ¡Todos juntos! I'm Power Plantain. Power Plantain has energy and builds strong bodies for you and me. Power Plantain is the key to build strong bodies for you and me. Atlas, este patio es plataneramente perfecto. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!